Hola, bienvenidos a una cápsula más de Generación Trans. En esta ocasión vamos a tocar el tema gracias a nuestra amiga Noemi Fernández, que nos escribe en su correo, que ya no tiene trabajo por ser una mujer transexual. La despidieron al enterarse de que ella está en su proceso de reemplazo hormonal. Noemi, vamos a contestar tu correo, pero vamos a aprovechar este tema, que es algo bastante serio. Muchas empresas se encuentran discriminando, se encuentran haciendo a un lado todo el talento de personas que por el simple hecho de decidirse a vivir su vida de manera plena, que prácticamente antes tenían una proyección como varón y ahora desean una transición de varón a mujer, les produce mucho escándalo a las empresas, a la sociedad. Como es el caso de Noemi, hay el caso de muchas otras chicas que inclusive no tienen un acceso a una inserción laboral, no pueden desempeñarse y tienen que buscar opciones como trabajar de estilistas, de show business y sobre todo ejercer trabajos como lo es los servicios de acompañamiento sexual. Se les cierra bastante el cuadro, las oportunidades a una mujer transgénero o transexual. A ti empresario, te voy a dar un mensaje. Una mujer transgénero o una mujer transexual es un ser humano como cualquier otro. La única diferencia es que nace con una situación que se llama discordancia sexogenérica y esto es que su identidad de género no concuerda con su cuerpo. Probablemente tú, como en el caso de Noemi, conociste a un chico, ha trabajado varios años para ti aquí, Noemi dice que iba trabajando seis años, pero que por fin ella ha decidido hacer su vida como toda una mujer. Es un proceso de transición un poco complicado desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, cultural, que creo que son los dos más difíciles y se encuentra con la traba de que ya la despidieron. Ella ya procedió a una situación para levantar una demanda, sin embargo, aquí su jefe le dice que no se lo recomienda porque de por sí no va a ser bastante bien recomendada y si piden referencias de ella en ese trabajo, no van a dar muy buenas referencias. Pues estos temas están a la orden del día, es una pena, es una lástima que muchas chicas que son transgénero o son transexuales no tengan una oportunidad laboral. Es el momento justo para comenzar a ver las cosas con otro cristal, para ver las cosas de una manera más real y más objetiva, como en el caso de Noemi y muchas otras chicas más que tienen una preparación universitaria, tienen una preparación académica. Tenemos una formación completa y no nos dan trabajo por el simple hecho de ser transexuales. En cápsulas vamos a tratar, en cápsulas más adelante, todos los protocolos y todos los procesos para que vayas teniendo una inserción social lo más plena posible, tocando temas desde hormonización, desde inserción laboral, proyección personal y todo este acompañamiento para que tu cambio de identidad de género sea lo más óptimo posible, sea lo más sano y no te enfrentes a situaciones como estas. En otro correo tenemos, bueno, este es un pseudónimo, se llama Mibi, Mibi, que nos escribe de Guadalajara. Mibi dice que ella va en una escuela, dice, hola generación trans, hola Jimena dos Santos, me gustan mucho sus cápsulas, me gusta cómo han tratado el contenido, me gustan los temas. Solo quiero decir que me inscribí, me quise inscribir en una escuela para estudiar un diplomado en psicología empresarial y no la aceptaron por ser transexual. Qué cosas, ¿no? Ella ya nos comenta que tiene una identidad ya como mujer, ya vivió todo este proceso, solo que no ha podido hacer su cambio de identidad jurídica y que al dar de alta, al llenar las solicitudes, le pidió una copia de su IFE y pues tiene el nombre de varón y por ese simple hecho no la aceptaron en este diplomado, en este curso. Igual también para todas las escuelas, para todas las academias, ya sea desde escuela primaria, desde kinder, preparatoria, secundaria, universidad, lugares donde den diplomados, donde den maestrías, una persona con discordancia de género, es una persona tan común, tan normal como cualquier otra, hagamos a un lado ya esta discriminación y démosle la oportunidad a todas estas mujeres, a todas estas personas. Desde pequeños, 5 o 6 años, ya se encuentran muchos infantes con este trastorno de identidad de género en la infancia. En la adolescencia es el llamado trastorno de identidad de género en la adolescencia. Es como una antesala para poder dictaminar si sí tiene la discordancia o no. Pero ya desde pequeños se comienzan a notar todas estas claves, de que puede ser una niña o un niño o un adolescente o un adulto con discordancia sexogenérica. Estos temas son bastante delicados en nuestra sociedad. El que se nos niegue educación, el que se nos niegue un trabajo, el que se nos niegue, seguir estudiando una profesión por el simple hecho de que somos una mujer transexual debe determinar. Somos personas con las mismas capacidades, con los mismos talentos, con las mismas proyecciones, con la misma necesidad de tener una vida plena, de llevar una vida feliz. Ya no discrimines. Este mensaje es para empresarios, para escuelas, para maestros, para todo tipo de persona que tenga que convivir, que conozca a una persona transgénero o transexual y vea las cosas con más objetividad y ya hagan a un lado todo este subjetivismo, toda esta imagen que por años se ha tenido acerca de nosotras, porque como que es más común que nos identifiquen por todas las chicas que se dedican a show business, que se dedican a trabajar en estéticas. Son profesiones también bastante respetables y bastante honorables que llevan un pan a su mesa o con las cuales subsisten. Pero también habemos chicas que somos profesionistas, que somos ingenieros, que somos licenciadas, que somos psicólogas, que somos empresarias también, que tenemos tal o cual formación académica y queremos insertarnos en una sociedad altamente productiva como mexicanas, como en cualquier otra nación, ya seas de América, de Europa, de Asia, de cualquier rincón del mundo. No importa tu nacionalidad ni tampoco tiene por qué importar tu identidad de género. Ya no discrimines empresario, ya no discrimines profesor, ya no discrimines académico. Y danos una oportunidad de ser tan plenos como tú. Pues bien, en esta cápsula ya tocamos estos dos temas que son bastante importantes y para los cuales nos pedían que habláramos sobre esto abiertamente para ayudar a que se haga a un lado todo este velo de tabús y de prejuicios. Pues bien, seguimos esperando sus comentarios, seguimos esperando todos sus correos. Ya saben, www.generaciontrans.com, en YouTube, en Twitter y también en Face, nos encuentran como Generación Trans. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle me gusta en Face y también en YouTube. Sin más por el momento me despido, su amiga Jimena dos Santos, y los espero en la próxima cápsula. Hasta luego.